¡Bravo! ¡Mañana cumple Isa! ¡Bravo a Lala! ¡La hermanita! Yo mañana estoy recién parida Señores, parezco una loca Estaba viajando Le organizé algo súper lindo Isabela Todos estos días estaba súper ocupada en eso Este año me preguntan ¿Con qué voy a salir? Pero les voy a dejar algo muy claro Y es que uno como papá Uno quiere dar lo mejor a los hijos Lo que uno no tuvo Y uno dice Uno está en el desespero Quiero poner lo mejor y todo eso Y me he dado cuenta Que a veces me equivoco con Isabela Porque Isa es una niña Lo más sencilla de este mundo O sea, ustedes no saben Esa niña El día que le regalé el cartillo El año pasado Ella me miró y me dijo Mamá, es muy lindo el reloj Pero yo realmente quiero el de Mickey Mouse Yo dije Trágame tierra Lo que es un niño No tener la dimensión De cuánto cuesta Si me entiendes Pero el que se preocupa más Es uno O sea, a ellos les gusta Lo más simple Y ella la hace feliz Compartir con sus amigos Y darle Darle a sus amigos Algo que de pronto ellos no tienen Y esta vez me dijo Mamá, quiero que Coja a mis mejores amigas Y las llevo de viaje Este cumpleaños va a ser súper diferente Porque, no sé Ella me dijo Yo quiero darle a mis amiguitos eso Yo quiero que ellos vivan esa experiencia Mami, por favor Mira, yo reuní plata Es más Isabela hace pautas Porque ella quiere Porque ella dice Mamá, yo me quiero comprar esta tablet O este celular ¿Qué hago? Yo, bueno hija Vamos a ahorrar Entonces de alguna u otra manera Le enseño No es que le ponga las cosas En bandejas de plata Ustedes vieran Lo que pasa es que yo no muestro muchas cosas Pero como mamá estoy orgullosa Y lo que lo organicé Siento que eso La va a hacer muy feliz Porque le va a dar Esa experiencia A sus mejores amigos Y nada Machi He estado todos estos días Es súper enredadísima Pero créanme que La del bololo y la cosa A mí me encanta el bololo Esto si no lo cuentas Es lindo Me duele Estoy cansada ¡Hola! ¡Hala! ¡Hala, Jardita! ¡Hala! Es un gusto tener los abortos en día de hoy, esperamos a que el enfrentado del pueblo, Isabela, que cumple muchísimos. ¡Eso! Bueno, hoy voy a empezar con los recordatorios de mi cumpleaños, las habitaciones y voy a la de mi prima. Primero es por Sofí. ¡Para Sofí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡No tengo miedo! Yo estoy volando aquí algo mismo. ¡No, no! Se abre. Vamos, Sofí, ábrelo. Ábrelo. No, 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 no estoy feliz. A Sofí se la había partido, no tenía más. ¡No vaya a llorar! Yo siempre lloro. ¡Mira qué lindo! Sácalo para que lo vea. ¡Ay, mi hija! ¡Mira qué lindo un iPad! Y ahora vamos para... El de Vicky. El de Vicky. ¡Mira esta chichita hermosa! ¡Abre, Vicky! ¡Que lo abra! ¡Ese es el recordatorio de Isa! ¡Mira, un iPad para ti! ¡Para que veas muñetitos! ¡Guau, Vicky! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ay, de nada, mi amor! ¡Para Mari! ¡Ay, qué bella, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias, ábrelo! ¡Guau! ¿Qué querían? ¿Viste? ¿Qué van a hacer? A jugar rolos. ¡Mejor dicho! ¡Ay, tan linda! ¡Ay, tan linda! ¡Ah, sí! ¡Lenisa, abre el mío! ¡Oh! ¡Mejor dicho! ¡Los colores preferidos de ella! ¡Ya hay pinta para el colegio! ¡Hermosa, mi amor! ¡Abre, ese es el regalo! ¡Mejor dicho! ¡Abre! ¡Ese es el recordatorio de Isa! ¡Ay, tan linda! ¡Uno se pone como todo sentimental! ¡Tengo como la lágrima en el ojo, Maxi! ¡Sí! ¡Me estoy llorando! ¡Ay, no! Ella me dijo que el tuyo se había dañado, que se trababa. Mejor dicho. ¡Tan bella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Cumple muchos años! ¡Cumple años!